Y el tema de hoy es conecta sin mente. Es decir, cuando nosotros tenemos un primer encuentro con nuestro cliente, normalmente sentimos una barrera. Y hoy para hablar de cómo liberarnos de esas barreras, estoy con Viviana Barón. Ella es la CEO de Amarillo de Mente. Viviana, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por pensar que nosotros podemos hacer parte, pues, de este programa súper rico que nos hayas invitado. Gracias. Pues nos encanta hablar de cómo romper el hielo con los clientes. Cuéntanos, Viviana, ¿cuál es el muro que le impide a una persona conectar con sus clientes? Ok, mira. Básicamente, cuando uno se enfrenta a un cliente o, digamos, ese primer momento de encuentro, pues uno se encuentra con unos muros. Yo tengo identificados dos, que yo estoy segurísima que todos nos vamos a sentir ahí como, ay sí, eso me pasa a mí igualito, eso me pasa a mí. Uno es el miedo. El miedo a no ser tan bueno en lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando yo dudo de cómo voy a enfrentar esto frente al cliente o ese tipo de cosas, eso lo lleva a uno a ser como dubitativo en el encuentro, pues, que uno tiene. El otro es el no. Ayer, inclusive, tenía un equipo de trabajo trabajando súper chévere en una empresa y una decía, Vivi, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema y es que la situación está muy dura. Pues el COVID, la pandemia, la gente no tiene plata, no podemos vender, la presión de la empresa, una cantidad de cosas. Entonces, yo le decía, a ver, uno tiene que aprender a manejar el no. Y básicamente para tú manejar el no es un tema de actitud, revisar la frustración que te produce ese no. Pero adicional a eso, cuando tú llegas a una reunión, o sea, lo primero que tú ya sabes que va a suceder es el no. Y si encima de eso, tú ya das por sentado que te van a decir que no. Pues, hombre, ahí es más difícil comenzar a tumbar ese muro, ¿cierto? Lo otro es el temor a equivocarnos. Entonces, tenemos miedo a equivocarnos cuando estamos hablando, tenemos miedo a no expresarnos bien, tenemos miedo a tener la información no tan clara. Y lo otro es el temor a la competencia. O sea, toda esta cantidad de elementos vienen conmigo cuando yo me siento en una reunión con un cliente. Entonces, pienso que el cliente es mejor, que tiene mejor precio, que tiene mejor sistema de distribución, que puede cumplir con las garantías que yo no. Y todo esto, digamos que todo esto es importante determinarlo antes de que yo me sienta en una reunión, identificar este tipo de cosas para poder, digamos que trabajar en ellas y poder hacer un buen desarrollo de esa reunión. Y el otro muro es la inseguridad. Ese muro básicamente es de lo que soy yo, de cómo me veo, cómo me expreso, de que lo que vendo no sea tan bueno. Eso al final termina, el cliente lo termina sintiendo. Cuando tú te sientes inseguro, tú le transmites esa información al cliente. Y lo otro, que también es un muro, es que de entrada nosotros estamos pensando, ¿será que si voy a ser capaz de cerrar este negocio? ¿Será que el cliente me va a prestar atención? ¿Será que hay otro mejor que yo? ¿Será que el precio le gusta? ¿Será que se ajusto, me ajusto a lo que él necesita? Entonces, es como básicamente eso en el tema de como las barreras que uno se encuentra en el momento de hacer ese primer contacto. Bueno, entonces quiere decir que hay que tener un elemento de autoconocimiento a la hora de ser un vendedor efectivo. Eso es supremamente importante. Entonces, cuéntanos cuáles son esos elementos que yo debe tener en cuenta para que esa conexión con el cliente sea bien efectiva. Bueno, acá es súper importante identificar tres cosas. Uno es el tiempo. El tiempo para uno como proveedor o como, bueno, yo le voy a prestar un servicio a él o le voy a vender un producto a este cliente. Uno siempre dice, es que el tiempo es súper importante, es que ojalá tenga el espacio que me pueda atender, pero también es importante mi tiempo y saber cuánto tiempo me demoro yo, cuánto tengo establecido que me demoro yo en presentar mi producto o mi servicio, ¿cierto? Y el segundo es ese elemento que para mí es súper importante y son los efectos que se generan con los distractores. Entonces, en ese distractor, identificar si hay ruido en el exterior, identificar si hay una persona que puede llegar a interrumpir esa reunión, identificar, por ejemplo, para mí el enemigo número uno en una reunión es el celular. Y acá ocurre algo muy particular, porque cuando tú tienes el teléfono en la mano, mi teléfono amarillo, cuando tú tienes el teléfono en la mano, el cliente tiene el teléfono en la mano, entonces él dice, qué pena, un momentico, es que ya, un momentico que es que no me demoro nada. Lo que nosotros hacemos es, no, tranquilo, no se preocupe e inmediatamente nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos lo mismo, le estamos diciendo al cliente, ok, tómese su tiempo, que yo no soy tan importante para usted, pues al final me pone a mí en el segundo plano y quien tiene control de esa reunión soy yo, a pesar de que él sea la persona que puede tomar la decisión de compra, ¿cierto? Entonces, o si contesta el chat, mi sugerencia es no contesta en teléfono y si la persona lo hace, simplemente yo no tomo mi teléfono, sino que me quedo observándolo. Y en la observación, él va a sentir presión, presión, presión y va a querer colgar para poder atenderme. Ese es un tema como de respeto también. Y lo otro es no tener claro el objetivo de la reunión. Cuando nosotros vamos y nos atienden, nos dicen, bueno, no, yo le voy a dar una cita tal día, tal hora, pero yo no tengo claro cómo voy a manejar la reunión, cuál es el objetivo de la reunión, a qué quiero yo llegar en esa reunión. Si quiero que me conozcan, si quiero mostrar un producto, si quiero hacer una relación, digamos que comercial, pero también personal. O sea, identificar qué tipo de objetivo tiene esa reunión, ¿ok? Claro, es que saber qué es lo que uno quiere ayudar a ese cliente, en qué lo quiere ayudar y también qué tiene para ofrecerle. Eso es maravilloso. ¿Cómo leo yo el tipo de cliente que tengo al frente para saber cómo llegarle a mi joven? Ok, mira, de todo lo que, digamos, de todo el análisis y la experiencia que me ha llevado pues como a tener esto súper condensadito, esta es la parte que más me gusta, porque es una parte muy dinámica de cómo voy a leer a mi cliente. Entonces, lo primero es leerlo desde, o sea, cómo ha salido un rastreo, ¿sí me entiendes? O sea, como un tipo de investigación. Entonces, ha salido un rastreo en redes sociales, cuáles son sus gustos, si es una persona familiar, si es una persona que lo moviliza al ayudar a otros, si es una persona social, toda esa información a mí me sirve antes de llegar a la reunión. O sea, hacer una investigación pequeña porque yo puedo sacar muchas herramientas que me pueden servir al momento de sentarme con él. Ahora, hace días alguien me preguntaba, porque este taller lo di en otra parte, y hace días alguien me preguntaba, Vivi, la gente no tiene redes. Entonces yo le decía, ojo con eso, porque el silencio y la inexistencia de alguien en redes sociales o de ser una figura pública también tiene un significado. Y ese significado básicamente es que es una persona reservada, es una persona cuidadosa, es una persona prudente. Entonces cuando yo me siento ya tengo una lectura de él. Eso me parece súper chévere. Y lo otro que esto es un ejercicio que a mí personalmente me ha funcionado mucho y es el test de los temperamentos. Entonces en el test de los temperamentos es muy bacano porque tú lo haces, lo haces para ti. Pero cuando tú logras hacer el ejercicio en relación con ese cliente o con esa persona y tú manejas los cuatro temperamentos, es muy chévere. Porque en esa medida tú le vas a entregar la información justa, lo que él está esperando, no lo que yo quiero entregar. Entonces en el test de los temperamentos, pues básicamente hay cuatro. El que es el colérico. El colérico es una persona que tiende a ser líder, que tiene buenas ideas, que es autosuficiente. Es un cliente que siempre tiene la razón. Entonces ahí uno dice, bueno, ok, si este cliente tiene la razón, entonces yo cómo voy a hacer para lograr llegar y que él me escuche. Si para él todo, digamos, de alguna manera puede ser como un poco insuficiente, cómo hago yo para atraparlo y para entregarle la información de valor que él necesita. Por ejemplo, si es un cliente sanguíneo, entonces es el alma de la fiesta, es una persona que también es líder, pero es muy amigable, es una persona súper generosa. Y ahí yo comienzo a encontrar una cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, si es una persona generosa, entonces encontrar en la solidaridad de la red, le puedo entregar a él donde él sienta que me está dando a mí, porque es una persona solidaria, ok. Lo otro es, por ejemplo, si es una temática, entonces una persona temática, es una persona tranquila, es una persona demasiadamente calmada, pero también es muy terco, es una persona terca, es una persona muy indecisa. Entonces, ¿cómo manejo la reunión con una persona que temperamente, sí? Si es una persona melancólica, las personas melancólicas digamos que son todo lo contrario a la persona colérica, porque a la persona colérica tú le dices, mira, esta reunión es para los tres y él ya lo entendió. Pero la persona que tiene el temperamento melancólico, a él hay que entregarle todo al nivel de detalle, ¿sí? Entonces eso es importante. Y ya como para esa parte de cómo leo a ese cliente, hay una serie que a mí me encanta, la pueden encontrar en H1, estoy haciendo patrocinio, ni estoy solamente hablando de esta serie puntualmente, porque esta serie se llama y desmiénteme, o sea, cómo yo logro engañarte. Y son todas esas herramientas en el lenguaje corporal que en medio de una reunión la persona puede decirme cosas y yo cómo interpreto esas cosas para poder conducirlo al final a donde yo quiero llegar. Entonces, por ejemplo, una persona que se tapa la boca cuando está hablando, hay muchas personas que se quedan así y me dicen, ah, me está poniendo cuidado. Él está súper interesado en lo que yo le estoy diciendo. Él está súper interesado, me está prestando atención, pero está guardando información. Cuando una persona se tapa la boca, está guardando información, pilas con eso. Por ejemplo, cuando una persona mira mucho a la parte de arriba, al lado derecho, entonces comienza a mirar como, sí, como que uno ve, como que mira hacia arriba y está hablando y mira hacia arriba. Eso quiere decir que esa persona está buscando información de su pasado para atraerla a la reunión, o sea, al interés que él está pues como atrayendo. Pero cuando una persona mira hacia el lado izquierdo, hacia la parte de arriba, se está imaginando lo que tú le estás diciendo. O sea, es más favorable pensar que esa persona se está imaginando cosas porque ya te está viendo dentro de lo que tú le estás proponiendo. Entonces, nada, tienen que verse esta serie. Hay muchísimos casos de personas muy famosas que han sido investigadas y toda la lectura facial y corporal es una cosa súper chévere. Sí, esta ha sido una serie bastante reconocida para este tema de leer a las personas. Bueno, uno ya lee al cliente, pero ¿cómo hace para captar su atención y retener esa atención en favor de la persona que está vendiendo? Ok, mira, a ver, aquí hay algo súper importante. Primero, hagan el ejercicio de los temperamentos. Uno va casi a la fija cuando se hace ese ejercicio porque determina qué tipo de información yo le puedo entregar a esa persona. Eso es súper importante. Lo otro es escucha su necesidad. Enpoca tener. Muchas veces uno llega a una reunión y uno es no, es que yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, le puedo solucionar la vida a usted en esto, 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 eso. Pero uno no escucha cuál es la necesidad de él. Entonces, tal vez lo que yo venga a ofrecerle no sea lo que a él le interese. Y ahí yo pierdo su atención. Cuando él siente que realmente yo le estoy entregando información de valor, ahí yo lo tengo atrapado. Y lo otro, que también es muy práctico y a mí me ha funcionado mucho, es hacer preguntas en el proceso de la reunión. ¿Tú cómo ves esto que te estoy contando? Tú cómo ves lo que yo hago, o sea, mi servicio, mi producto, cómo lo ves en tu empresa. Y él ya lo vas llevando a que él vaya viéndose con esto en sus manos. Entonces, cuando tú lo pones a él en situación de yo estoy dentro, yo estoy dentro, o sea, tú y yo ya cerramos, pero tú no lo sabes. Pero yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo. Entonces, ahí tú logras captar la atención. Eso es súper importante. Bueno, y llega el momento más importante, pues, de la reunión. Después de haber escuchado muy bien al cliente, porque eso es supremamente importante, por eso tenemos dos orejas y una sola boca, más se escucha, menos habla a la hora de vender. Es cómo hago el cierre, ¿cuáles son los elementos más importantes para tener en cuenta para hacer un buen cierre? Mira, acá hay varias herramientas que me parecen súper importantes y son para rescatar. Una, primero, piense que usted ya cerró ese negocio antes de que se cierre. O sea, visualícese en medio de ese negocio, trabajando con esa persona, haciendo gestión para esa empresa o prestando un muy buen servicio, haciendo lo que ustedes saben hacer. Visualícese haciendo. Y lo segundo, haga preguntas de cierre. Entonces, preguntas de cierre, por ejemplo, es, acabamos la reunión. Y él dice, ah, bueno, sí. Entonces, no, yo lo llamo. Esa frase que uno utiliza mucho y que a mí me parece mucha, no me llame que yo lo llamo. Uno sabe que no lo van a llamar, ¿sí? Entonces, es como yo lo llevo a él a que él me diga que sí necesita que lo llame. Entonces, eso es simple. De pronto, él me dice, no, yo lo llamo. Entonces, uno le puede decir, no, yo lo llamo. ¿Qué día lo puedo llamar? No, llámeme la semana entrante. Ah, ok, la semana entrante. ¿Qué día le queda mejor? ¿El día martes o el día miércoles? No, no, miércoles. Ok, en la mañana o en la tarde le queda más fácil. O sea, ir cerrando la brecha para que al final él sea quien tome la decisión de tener esa cita, o sea, de cerrar ese negocio, ¿sí? O sea, palabras que lo vayan, lo vayan cerrando sin que él se sienta, pues, o sea, eso son como estrategias, pero son como cosas que van ajustando y van cerrando la brecha para conseguir el negocio, ¿sí? Y luego, por ejemplo, bueno, ok, ya estamos en esta fase, ya conociste el producto, no sé qué, ¿cuál es el trámite que sigue? ¿Con quién debo de hablar? ¿Cuál es el proceso a seguir? O sea, ir un poquito más adelante, que él sienta que tú realmente estás dentro de su compañía o que estás dentro de su proyecto. Esto es súper importante. Bueno, es súper importante, entonces, hacer cada vez unas ventas más conectivas, tener claro, muy claro el objetivo que tenemos con ese cliente y escuchar muy bien las necesidades de Viviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Y acuérdese, hay algo que me encanta y es sin mente como las Barbies. A veces cuando uno le pone mucha mente, pues las cosas no funcionan, pero sin mente, arriesgada, o sea, hay que equivocarse, hay que aprender. Pero adicional a eso, coger estas herramientas que le sirven a uno para poder potenciar su negocio y relacionarse mejor. Mucha pasión. Esto es Negócios en tu Mundo, inspiración para la acción.